Dame tu corazón y dame tu amor Dame tu corazón y dame tu amor Dame tu corazón y dame tu amor Tu corazón y tu amor Dame tu corazón y dame tu amor Tu corazón y dame los momentos Y dame los momentos De pasión, de pasión The first time I saw you, I just fell in love with you The way you looked at me, made me wanna be with you Some call it love at first sight, I just call it perfect time Let's make this moment last forever, I just want you to be mine Tú eres mi pasión, me muero por tu amor Tú eres mi pasión, me muero por tu amor Dame tu corazón y dame tu amor Tu corazón y tu amor Dame tu corazón y dame tu amor Tu corazón y dame los momentos Y dame los momentos De pasión, de pasión My feelings come alive, only when I'm by your side Every moment feels so special, like a time when we go shine And you know nothing's forever, so we gonna celebrate Our love is meant to be, nobody can make us wait Tú eres mi pasión, me muero por tu amor Tú eres mi pasión, me muero por tu amor Dame tu corazón y dame tu amor Tu corazón y tu amor Dame tu corazón y dame tu amor Tu corazón y dame los momentos 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 De pasión, de pasión Dame tu amor Dame tu corazón Dame tu corazón Tu corazón y tu calor Yo quiero tu amor Dame tu corazón y dame tu amor Tu corazón y tu amor Dame tu corazón y dame tu amor Tu corazón y dame los momentos